Ronald Pesh al parecer lo había hecho cuando Bank of America sin querer cambió su estado de cuenta, permitiendo que el hombre de 55 años de edad, hacer un número ilimitado de retiros en cajeros automáticos de sobregiro de efectivo. Sin embargo, ABC News informa que el hombre, que en realidad solo tenía 300 dólares en su cuenta de cheques, y que uso esa laguna accidental al retirar más de 1,5 millones de dólares, y para después de todo, perderlo todo jugándolo en el casino. Y aún peor para Ronald Pesh, en la oficina del fiscal de Estados Unidos en Detroit dice que ahora él se enfrenta a 15 meses de prisión tras declararse culpable de cargos de robo de fondos bancarios, 1.543.104 dólares en total entre el 01 de diciembre 2008 y el 31 de mayo del 2009. En este caso, falla del banco permitió a la parte demandada al perder una cantidad significativa de dinero que ni siquiera era la suya en el primer lugar, leer la nota del fiscal de Estados Unidos, sentencia, obtenido por la cadena ABC el hecho de que el acusado actuó llevado por un impulso no minimiza la gravedad de su conducta y la necesidad de una pena privativa de libertad. El día que el fallo del Banco de América entró en vigor, Ronald Pesh retiró 312 mil dólares de los cajeros automáticos en el Casino Great Town de Detroit y un adicional de 51 mil dólares en el NG en Grand Casino, Ben de América decidió bloquear su cuenta 17 días después, pero él ya se había retirado 1,5 millones por ese entonces. El fallo se produjo porque supuestamente la Ronald Pesh originalmente tenía una cuenta bancaria con el Banco Lasalle, cuando el Banco de América adquirió Lasalle, la falla de alguna manera se produjo mientras las dos instituciones bancarias hacían la transferencia de información de la cuenta. Ronald Pesh, que no tiene un registro previo, podría haber enfrentado una sentencia pronunciada, pero los fiscales dijeron que su crimen fue un error de juicio y la culpa fue del Banco de América por permitir los retiros de efectivo, además de la condena de 15 meses de prisión y el fin de vez de devolver los fondos, la oficina del fiscal de Estados Unidos ha sugerido que Ronald Pesh se le prohíba ir a los casinos o a los juegos de azar en cualquier lugar, si su adicción al juego no se trata, es muy probable que empeore más la situación financiera a sí mismo y a su familia, dice el memorando. Gracias.